Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gastón Flajiat, soy argentino, tengo 33 años, soy de Buenos Aires y estoy viviendo en Tailandia. El año pasado estaba viajando por el sudeste asiático y me quedé varado acá. Estuve cuatro meses viviendo en un hotel donde conocí a quien hoy día es mi novia. Ella es tailandesa y con ella creamos King Kong. King Kong es nuestra marca de receta de escabeche. Escabeche, escabeche tradicional argentino que hoy día ya también está mezclado y fusión con receta tailandesa. Resulta que un día hice para que prueben nuestra receta familiar de berenjenas en escabeche. Y le encantó a mi novia, le encantó a los huéspedes que estaban en el hotel. Nos invitaron a participar de uno de los mercados indie que se estaban generando. Participamos, hicimos 20 jarros para probar y la verdad que nos fue muy bien. Desde entonces llevamos más de 5.000 jarros vendidos, tenemos nuestra propia plataforma e-commerce y abrimos nuestro local en uno de los centros comerciales de acá de la ciudad de Chiang Mai. Les cuento esto para que vean que en todo momento de crisis hay oportunidad. Nosotros los argentinos tenemos un montón de herramientas y sabemos cómo generar con lo que tenemos oportunidades para seguir adelante. Muchas gracias, espero nos sigan en nuestras redes y muchas fuerzas para estos momentos donde se abren oportunidades y es posible buscar lo que a uno le apasiona. A mí me apasiona poder compartir nuestra cultura y es súper interesante ver la reacción del tailandés, la tailandesa y japoneses, chinos, cuando prueban nuestro producto les llama la atención, les gusta y se animan a comprarlo y a usarlo en sus recetas. Los incentivo y los motivo para que se animen a buscar lo que a ustedes les apasiona.